www.feyyaz.com 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 Esto sale de los guetos, ¿no? O sea, de lo que tú ves, tú te levantas en la mañana, que trompiezas, te para un policía, la gente te mira raro, no saben qué es esto, te preguntan, tiene mucho que ver. No puedes escribir realmente lo que siento bailando porque no me aporto a meditarlo, pero es algo bacano, una sensación bacana. Es presión. Lo que yo tengo para decir en ese momento. Si yo estoy contenta, créeme que te voy a hacer algo con muchos colores. Dale vida a ciertas cosas de las calles que el DJ ve. No sé qué, pero qué músico, si yo no toco nada. Yo pienso que mi instrumento es el lenguaje, es la palabra. Éxtasis, mano. Siento placer, siento liberación. Siento, no sé, tantas cosas, ni siquiera me da hambre. El rap es lo que me ha dado mi identidad personal. Yeah. El rap es lo que me describe realmente como persona. La palabra es como... es el poder de invocación de una idea. O sea, hay idea porque existe palabra. Para mí la palabra es la única forma en que tengo de comunicarme de esto, de decir lo que pienso y de que la gente entienda a quién es lo que tengo dentro. Me tienen loco, me tienen loco. Las mujeres me tienen loco, me tienen loco, me tienen loco. Me tienen loco. No, no, no. Misael, la para. Willy, la parra, controlando todo. Alecito del de lado, no bulto. Con elito 21, no bulto. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.